Hola, muy buenas tardes, esto es Loliando, el programa que acompaña sus tardes aquí desde Telemedellín de lunes a jueves y los acompaña con temas entretenidos, diversos, en los que todos aprendemos, aprendemos sobre redes sociales, aprendemos de historias de vida, pero también aprendemos sobre emprendimientos y muchos temas más, porque eso pasa cuando uno está Loliando, se mueve por un terreno diverso de temas, María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes, mi bebé, buenas tardes a nuestros televidentes, nosotras acá con una pinta de invierno, que nos tocó traer acá un poco de abanico para podernos, porque de verdad salimos de la casa hoy con invierno, ¿cierto?, y miramos la tarde tan bonita. Con clima frío, yo me creía el cuento, entonces también rápidamente uno puede transformar este clima o esta actitud un poquito más abrigada, pues la resuelve con un abanico. Y además porque necesitamos esto, porque vamos a tener unos invitados que nos van a tener la temperatura arriba. Bueno, y además de eso, vea, tan importante porque hoy empieza de nuevo a las 8 de la noche la cuarentena por la vida. Sí. Entonces, por favor, de nuevo, el mensaje que damos Loliando y el canal Telemedellín es debemos cuidarnos y cuidar a nuestros seres que más amamos. Es en serio que de verdad estamos pasando por una crisis hospitalaria y no es que queramos ser alarmistas, sino que simplemente con cuidarnos nosotros mismos y a las demás personas estamos aportando un granito de arena. Claro que sí, cuidarnos es quedarnos en casa, protegernos. Si hay dos o tres personas reunidas en un espacio, asegúrense de que ese espacio esté ventilado, de que las ventanas estén abiertas y de que están conversando o guardando la debida distancia, hay ventilación o están usando el tapabocas. Porque es un momento para que todos seamos conscientes y generemos esta conciencia entre todos los que queremos, porque cuidarnos es cuidar también a los que queremos. Hace ocho días el jueves hablábamos con nuestros televidentes y decíamos que íbamos a tener tiempo para pensar en esas metas a corto plazo o esos sueños que queríamos cumplir. Hoy quiero que también tengamos este fin de semana, que es viernes, sábado y domingo, que vamos a estar en casa para compartir, pero que además hablemos y compartamos y nos preguntemos cuáles son esos valores o cuáles son esas cualidades que nos hacen mejores seres humanos. Sí. Y que hagamos listica para que empecemos a trabajar en ellos. Empieza tú, ¿cuál es de esas cualidades o esos valores que tú digas es infaltable para uno ser un buen ser humano? Bueno, la compasión y la empatía. La empatía es saber estar en el lugar del otro y la compasión es saber o tratar de entender el dolor del otro. Me encanta. Entonces ahí tenemos ya dos, empatía y compasión. Yo pienso que una de las cualidades y las cosas bonitas que podemos tener nuestros seres humanos es, aparte de que tú hablabas de eso, yo también pienso de la bondad. Está muy relacionada, pero también es el asombro. Yo amo el asombro. Yo siento que cuando uno tiene como ser humano la capacidad de asombro, tiene la capacidad de ver bonito cosas sencillas y pequeñas. Entonces eso hace que la vida sea muy chévere y muy bonita. Entonces me parece súper bueno para uno ser un buen ser humano, tener asombro. Me encanta eso porque eso además te ayuda a, como dices tú, a ver las cosas pequeñas, a disfrutarlas, a no esperar que todo tiene que ser un big bang o una gran explosión, algo que todo el mundo lo asombre, sino que tú te puedes asombrar por, qué sé yo, el movimiento de los árboles en este momento. A mí me encantó, por ejemplo, hoy en la mañana que estaba viendo el noticiero de Telemedellín AM a las 7 de la mañana y es por acá Jorge Zuluaga hablando y la ardilla pasando de un lado a otro. Yo decía qué bonito uno como televidente a esta hora, viendo las noticias, preparándose para el día, pero disfrutando de la naturaleza de esa manera. Vea, ¿y te acuerdas que hace 15 días hicimos Tu Cuádra Me Cuádra? Sí. Y yo pregunté por una ardillita que era muy conocida por todos y nos contaron que la ardillita había fallecido. Entonces, cuando yo les preguntaba, ninguno me dijo de qué estás hablando. No, todos los camarógrafos, los presentadores conocían esa ardillita y ya era muy amigable. Entonces, mira que ellos... Con el asombro dispuesto. Con el asombro y además de que estaban trabajando, estaban súper ocupados, tenían tiempo para poderse asombrar por la belleza de la ardilla, las gracias que le seguía y todo. Entonces, ¿qué tan importante vivir a través del asombro? Bueno, yo les voy a invitar este fin de semana que comienza ya hoy, en el que vamos a estar en casa cuidándonos y vamos a estar protegiéndonos y haciendo cada uno ese ejercicio personal de protegerse de cara al COVID y de promover todos esos cuidados. Los voy a invitar a que hoy es quincena. Entonces, aprovechen y miren mucho en redes sociales o pregunten por su marca favorita y miren los descuentos que tienen. Como se están cerrando las tiendas, el comercio solo queda abierto, artículos de primera necesidad, medicinas y restaurantes. Entonces, por ejemplo, las marcas de moda, de accesorios y demás, o los emprendedores, están viendo un poquito limitado sus ventas en estos días. Entonces, ¿ustedes no se imaginan todas las ofertas que tienen las marcas? He visto por ahí productos hasta con el 70% de descuento, con el 50%, mucha gente te está dando el domicilio gratis durante estos días de viernes a domingo. Otros con el pago con determinadas tarjetas te hacen el 40% de descuento. Entonces, qué rico apoyar a los emprendedores, apoyar a las marcas y también si tienen la oportunidad de pedir domicilio, pues hágalo, se cuida en su casa, pide el domicilio y le ayuda al emprendedor o al restaurante y le ayuda además al domiciliario. Se me ocurre una idea, y en estos días lo hablábamos, y es por qué no aprovechar, pues si hoy es quincena, hay platica y hay descuentos, pues adelante, encendí una vez el regalo para día de la mamá. Y se van a ahorrar unos pesitos y también se van a ahorrar también cuando para esa fecha salir, comprar tumultos. Entonces, lo que pueden hacer es desde ahora ir adelantando y pensando. ¿Qué tal si le preguntamos a nuestra primera invitada a ver si ella es así de precavida y si aprovecha los descuentos? Porque además yo sí quiero que ella me hable mucho de cómo toca las congas o el bongó, el buiro, que ya es un nuevo desafío. Y cómo va y la salsa delicioso. Marta Isabel Bolaños, bienvenida a Loleando, querida. Hola, chicas. Un abrazo fuertísimo para todos por allá. Todo, para toda la ciudad entera de Medellín, además. Marta, ¿cómo has estado? Qué felicidad tan grande tenerte en Loleando. Muchas gracias a ustedes. El placer es todo mío y no las puedo ver. ¿Por qué no las puedo ver? Porque así está en este momento la comunicación de la plataforma. Bueno, yo me lo imagino. Bonita, pero además también mañana te podemos mandar el link del programa para que lo puedas ver ya completito. Marta, yo quiero empezar con algo, con una pregunta que no puede faltar. Marta, ¿cuál es la actitud del día? La actitud del día, hoy nos salió una actitud positiva. Cuéntanos. La actitud positiva, según este libro maravilloso. ¿Viste? Lo tenías. Claro, porque la acabé de leer. Que me lo regaló un ex novio hace 25 años. Está que es barata, pues. Pero él, en su inmensa sabiduría, me lo mandó a enfastar. Porque él sabía que quería que me durara toda la vida. Era un hombre muy evolucionado. Yo en esa época estaba bien loca. No le entendí. Ya 25 años después, que yo ya di el salto. Ahora sí digo, ¡ay, ya sé lo que estaba hablando! Nada. Yo ando en un plan muy, digamos, es como mi objetivo en la vida, además, es despertar. Si yo me pudiera dedicar a una cosa en la vida, primero que actuar y ahora que ando pues súper musical, sería a despertar mi conciencia. Yo me sentaría a meditar todo el día. Pero cuéntame, pues, ¿cuál fue la actitud? Ah, la actitud de hoy fue una actitud positiva. Ah, ok. Es la actitud positiva. Sí. Y que dice que nos invita a desistir de posiciones extremistas. Y siempre nos dicen lo mismo, a estar conectados con el momento presente, ¿no? Como atentos, sintiendo. Lo que yo le digo a mis seguidores, filas con esta que esta es una mentirosa que es verdad. No le crean. Yo a esta, esta mañana, le tuve que decir, déjame levantar, sí soy capaz, 5 y 40, quiero hacer ejercicio, pero la tuve que convencer. Ah, muy bien. Yo a la mía la regaño le digo, bueno, basta, no más, suficiente. Pero es que tú tienes con muchas cosas que distraerla, Marta. Estás bailando, pues, toda la vida has bailado, pues, además, eso va en tu sangre, pero bailas una delicia, estás tocando instrumentos musicales, o sea, yo te veo y yo digo, ay, Dios. Y sabes que en estos días es el intento medio en una mesa y no creas, o sea, si intento la mano, no me da ni para la cabeza ni para el pie una teza, te felicito. No, pero eso es práctica, eso es práctica. De hecho, voy a editar una, vamos a hacer un live con Fabricio, mi profe, y yo sé que mucha gente después de ese live se va a animar, porque es sabroso, es sabroso. Y eso es puro swing caleño que también te hemos visto bailando a través de tus redes sociales y disfrutando también estos tiempos de pandemia, de cuarentena, y tú tienes ahí también algo muy especial para conectar con los seguidores, y es no quedarte quieta, pero también hacer ese llamado a movernos, a no seguir reglas, sino, venga, se baila salsa a esta hora con Marta Isabel. Sí, a cualquier hora, es que, mira, yo en algún momento de mi vida, después de muchas equivocaciones que he cometido y de muchos aprendizajes, de verdad que la vida es súper corta y uno cualquier día se va de este mundo, o sea, no sabes cuándo, entonces hay que tratar de estar bien, de ser felices. Hay días de días, hay días donde de verdad uno abre los ojos y como que, no es igual, hay picos, además, esa semanita del mes que todas las mujeres conocemos que de verdad es complicada, no es un chiste, esa semana hormonal es complicada, pero cuando uno logra saber que eso es temporal, uno hace el click y le mete, le mete, le mete berraquera, le mete coraje, le mete espíritu, hay que tratar de estar contentas. Además, tú tienes todo el tiempo una gasolina muy grande y es el agradecimiento. ¿Qué tan bonito es cuando uno sabe elegir a quién ver en redes y cuando uno se encuentra con personas como tú que están agradeciendo, que están elevando siempre la frecuencia para que uno siempre esté en una sintonía muy positiva? Y eso me gusta mucho y yo siento de que tus seguidores te lo deben de estar, te lo deben de escribir, te lo deben de repetir todo el tiempo, Marta. Sí, sí, estoy muy agradecida por eso porque yo no tengo ninguna expectativa con esto, pero sin querer queriendo parece que estoy haciendo un bien, porque es que el mundo de verdad necesita despertar un poco y ese poquito de conciencia que yo he adquirido, yo lo quiero compartir, porque hay cosas de las que yo estoy muy convencida, porque las he comprobado en carne propia. Entonces, lo que yo le digo a mis seguidores es porque de verdad lo estoy viviendo, no es pajarilla. El día que yo aparezca es porque estoy muy ocupada o porque ese día no tengo nada que entregarles, estoy aburrida o estoy solucionando chicharrones o algo, pero trato de estar ahí bien para darles ese poquito de conocimiento, ¿no? Que yo sé que ya hace parte de mí, que ya entendí. Qué bonito llegar a ese momento en el que uno entiende qué puede dar y que hay una retribución también y que hay personas dispuestas a recibir. Marta Isabel, te hemos conocido en muchísimos papeles, decisiones, Doña Bárbara, El Capo, también te vimos en Hasta que la Plata nos separe. Y yo quisiera que nos hablaras de ese personaje fabuloso para los que no somos del Pacífico, de Cali, de Amparo Arrebato. Qué lindo, ¿no? Qué lindo porque yo me vine de México por un mes, dejé todo acomodadito allá porque al mes regresaba, traje dos pintas y estando en Cali no fue tan cual, o sea, me vine sin ropa, una maletica toda mal hecha. Yo dije, no, pues un mes de encierro delicioso y al día siguiente, después de los 30 días, regreso a México y aquí me estaban esperando una cantidad de sorpresas y hace un año atrás yo vine a Cali, me fui muy calcera, muy enamorada de la ciudad y dije, ¿no? Y dije, ay, qué rico un personaje, que baile, qué rico hacer un proyecto en Cali. Pero pues como tenemos la idea errónea de que Cali no es Bogotá, digamos que es donde está la oportunidad de hacer televisión, pero vea, me callaron a Gertrudis. Y aquí hice Amparo Arrebato, mi protagónico espectacular, con el que además fui nominada a Lujilla Catalina, ¿no? Yo no lo creía. No, yo no lo creía. Muy chévere. Y Amparo Arrebato, con ustedes saben que fue una bailadora de los años 60, una mujer luchadora del barrio Obrero, una mujer muy humilde, con un talento especial. No era bailarina, no era estas bailarinas acróbatas que hay hoy en Cali, que llegar a ese punto es muy complicado. Era una bailadora, como lo hacemos la mayoría del pelado de barrio, que luchó toda la vida por salir de pobre y no pudo, que cometió mil errores, pero tuvo momentos muy duros en su vida, pero aún así siguió, 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 siguió. Y bueno, ya a una edad, ya muy madura, murió del infarto. Con Lidiana Bocanegra, que fue mi directora, hicimos una adaptación muy linda para ponerla en escena, ¿no? Pero pues con container fins, con telepacírico, con todo, hubo un tipo de producción detrás muy, muy chévere. Y queda la experiencia que definitivamente a tu personaje ya nadie le va a quitar lo bailado. Nadie le va a quitar lo bailado. Ya dejaste la vara muy alta con ese personaje y ¿qué viene para ti? ¿Qué sigue? Mira, digamos que el medio está medio quieto. Yo he tenido la fortuna de mandar audiciones desde México, a México, desde México me envían las audiciones, porque hoy en día, gracias a Dios, esto se globalizó. Yo puedo desde aquí, así como las estoy hablando con ustedes, a mandar mi video y trabajar en España, después terminar trabajando en México. Entonces, en eso estoy, he mandado audiciones para otros países. Mientras tanto, aquí en Cali, la salsa me está dando muchas oportunidades. Estoy metida en proyectos grandes con salseros y vamos a ver, yo voy influyendo. Yo por donde la vida me vaya llevando y yo ahí voy mirando. Estoy muy encarretada con el bombón. No voy a tener una orquesta, ni quiero ser bombocera de una orquesta. O sea, de verdad, no porque, pues porque a mí me gusta ser la protagonista, ¿no? Ah, yo soy la protagonista. Entonces, por ejemplo, entonces la bombocera está por allá atrás. No, 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 o sea, yo voy la protagonista, claro, él le dijo, ¿no? Claridad la tiene, quiero ser protagonista. Eso me gusta, sí, yo soy la protagonista, yo soy la protagonista, entonces, pero sí estoy haciendo como alianzas, ¿no? Entonces, con salseros, entonces, con bailarines, estoy aprendiendo mucho de ellos. Son bailadores increíbles, estoy aquí en Cali cada vez que me reúno con ellos, me enseñan cosas nuevas. Sí hay proyectos, hay proyectos porque a pesar de que no soy la mejor todavía, sí transmito algo, ¿no? Transmito sabor, transmito verdad. Bueno, ya está. Ahí estamos viendo las imágenes bailando, no, eso da es... Ella les da la talla y es que no está aprendiendo, pero les da la talla. Ese bailarín no te da tres vueltas, tú le das tres vueltas a él. No, mírala. Los dos. Marta. Te trajo en la sangre. Sí. Tú sabes que cuando uno va a hacer entrevistas y en personajes tan encantadores como tú, que uno siempre te tiene en el corazón, uno empieza a averiguar cositas. ¿Cómo así que heredaste el sonambulismo de tu papá? Ay, sí. Eso me parece de película. Qué chismesote. Hace rato, mira que no, hace rato no me pasa, pero a mi papá le tenían que cerrar la puerta de la casa porque él se quería salir en la bicicleta. Eso le tenían que cerrar. Mi papá era resonámbulo y yo hasta... Resonámbulo. Que además hay una canción de salsa divina que se llama Sonámbulo. Ay, oye, sí, el Gerardo no la escuchó, era Oscar. De ti también. Sí, ay, qué linda, la voy a buscar. Hace rato no la escuché. Y sí, a mí también tuve mis episodios, además, porque era con ojos abiertos, ¿no? Entonces yo decía, mami, venga, sientes aquí. Ay, qué miedo. Y mamá, cuando le empezaba a hablar incoherencia, mamá decía, usted está dormida. Y ya me dejaba yo. Mamá quedaba con el novio, mamá tenía un novio, estaba en la sala con haciéndose la visita y ahí yo, con sonámbula, le cierré la ventana y volví a leer. Yo solo lo había visto en el Chavo del Ocho con los espíritus chocarreros. Debe ser muy chistoso. Vea, lo mejor me ha pasado, como vivo sola. Eso te iba, eso mismo te iba a decir, que posible, vas a tener que poner cámaras, porque te puedes levantar, maquillada, organizada, bañada y no sabes por qué. Sí, no, a mí me pasan unas cosas rarísimas. Ahora que estoy meditando tanto, tanto, tanto y estoy muy conectada con la física cuántica y muy metida, ¿no? Muy metida en esta onda de la quinta dimensión que no es carreta, ni es locura, ni es moda. Es una realidad. Sí. Estamos en la época del despertar de la conciencia, de la unidad. Entonces, estoy meditando mucho y siento que estoy vibrando alto y que estoy atrayendo cosas y tal. En eso ya estaba meditando y yo puse mi celular al lado, me levanté a hacer mis meditaciones, he durado cinco minutos una respiración y cuando abrí los ojos y fui a parar el celular, no estaba ahí, el celular estaba allá. Yo me quedé, yo me quedé muy fría. Y siempre la mente te dice, ¿no? No, tú lo pusiste allá. Sí. Pero les prometo que yo no puse el celular allá, es porque estoy boxeando y me dolía hasta el pelo. O sea, estaba que me dolía hasta respirar. Entonces, no existe posibilidad de que yo me hubiera agachado a poner el celular allá. ¿Sí me entienden? Pero me pasan esas cosas. Marta, deberías de poner cámaras. ¿Sabes una cosa también que miramos mucho, las personas que te seguimos, es esa relación tan linda que tienes con tu mamá y con tu abuela? La tengo cerca. Ese matriarcado bonito que además todo el tiempo estás mostrando y estás diciendo, hay que valorarlas, hay que acompañarlas, hay que compartir con ellas. Es un mensaje que también siento que cala muchísimo en todas las personas que te siguen. Pues, después de 27 años de estar fuera de Cali, Dios me puso nuevamente acá y las tengo. Yo vivo en el sur, sur, sur. Ellas viven en el norte, norte. O sea, acá estoy, al norte es un paseo, ¿no? Pero saber que puedo, ¿no, madre? Voy a almorzar mañana con ustedes. Algo que no hacía hace muchos años. Entonces, sí, es una bendición. Mi abuela tiene 92 años, está muy bien, regla. ¿Y ya la vacunaron? Sí, gracias a Dios. Sí, las dos dosis. Bendito Dios. Y sigue mi mamá. Mi mamá tiene 70, pero pareja de 60. Y no bien, las tres. Bendito Dios, muy, muy bien. Las amo. Ahí las tenemos en pantalla, qué hermosura. Sí, son mi equipo. Qué hermosa, además, saber que están sanas y que son esa fuerza también que te acompaña, que es fundamental ese ser femenino como fuerza que nos alienta todos los días. Sí, sí, a mí definitivamente sí, me hizo falta un papá. Mi papá se murió en un accidente cuando yo era muy niña, tenía un año y 10 meses, y mi papá se mató con 23 añitos. No alcanzó a vivir, perdón, no alcanzó a vivir, pero bueno, las tuve a ellas y a raíz justamente de no tener ese papá y tener ese vacío que me hizo sentir rara muchos años, pues es que yo empecé una búsqueda de sanación y creo que lo estoy logrando. Tengo que encontrar ahora pues la pareja, ¿no? Con todas estas atrayendo. Sigue meditando para que lo atraiga. Acuérdate que se hacen una vibración súper alta, pero mira qué tan importante, Marta, lo que acabas de decir, cuando uno es capaz de asumir sus responsabilidades de uno mismo y poderse empezar a ver, y como siempre lo hemos dicho acá en Loleando, siempre la respuesta y el camino es de adentro hacia afuera, ahí va a estar siempre para las respuestas. Sí, y desafortunadamente dije, esta que está muy dormida, bueno, está en su ciclo y tendrá que venir a otras reencarnaciones, ¿no? Pero todo es perfecto, mejor dicho, pero sí agradecemos tener la conciencia para saber que si algo no nos gusta en nuestra vida hay que cambiarlo y que tiene que haber algo más y saber que no lo vamos a llenar ni con comida, ese vacío, ¿no? Ni con comida, ni con sexo, ni con rumba, ni con drogas, ¿no? Que se llena con uno mismo, llámenlo Dios, llámenlo amor, pero con algo que no es material, que lo material es delicioso, a mí me encanta, lo manda a mí la buena vida, mejor dicho, yo voy 5 estrellas, primera clase, siempre que te pueda, pero pues cuando no hay también con lo que hay, ¿sí? Pero eso no tiene al vacío, por eso yo le digo a Dios, yo le digo, padre, yo quiero ser rica, porque yo sé qué hacer con la plata, yo sé con la plata, a mí la plata no me va a cambiar, a mí la plata no me va a cambiar, yo voy a ayudar a mucha gente, pero yo se paquen la plata. Nos mandas acá todas. Vení, y cuando venís a Medellín, le voy a pedir un favor a Marta, que vemos el teléfono, no voy a dar el teléfono, Marta, porque vieras que aquí este programa es una delicia, porque empieza la gente a llamar y a preguntar, y yo no quiero que se pierdan la oportunidad de conversar contigo, de darte algunas palabras, nos pueden llamar al 268-6030, está apareciendo en este momento en pantalla nuestro teléfono, 268-6030, UPA pues, lolos y lolas que están haciendo, llámenos y nos cuentan. Marta, ¿y cuándo venís a Medellín? Hágale, cuando me inviten, y cuando pase este pico tan horrible que estamos atravesando otra vez, y ustedes decían, ahora quédense en la casa, o sea, de verdad que esta en la casa es tan sabrosa, tan sabrosa, pues yo no soy gente que no soporta la soledad, yo si no tengo unas parchas, vea, hoy ya me tomé mi copita de vino, yo no tengo problema, me tiro en ese sofá, más rico, a mí me gusta, yo soy muy solitaria. Y pones tu himno, tu canción, ¿qué no falta? Uno mismo, sí, tengo varios. Esa canción es hermosa, es hermosa, además que me sale cuando dice, ¿por qué han dado los caminos y conozco el desatino? O sea, yo sí que he metido la pata, yo no he conocido de escándalos, ni me gusta pues ventilar mi vida, más allá de lo que se debe, pero ay, no se ha aprendido, ella en la vida. Pero uno mismo se cura, dice la canción, que es muy bonito, y es una reafirmación muy, muy bonita. Porque mira que hay gente que le está echando la culpa a los demás. A mí me ha acompañado durante varios meses esa canción, me parece preciosa. Y esta mañana, yo viste que venía y la puse, y yo, ay, hoy vamos a tener a Marte, y hoy no sonó justamente esa canción, yo yo ya la puse. Marta, ¿y te cocinaste en la casa? ¿Te encarretaste en la cocina? Pues me encarrete, que me encarrete, no, a mí no lo entiendo. O por ejemplo, me compré la air fryer, sí, así, nos alimentamos fuerte. Eso, sobrevivimos, sobrevivimos. Sobrevivimos, sobrevivimos. Pero me compré la air fryer, entonces es una berraquera. Ay, no, 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 No salto, ya listo. Marta, primera llamada, Viviana de Envigado, la vamos a saludar. Vivi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Un gusto saludarte. Aquí feliz escuchándola. ¿Cómo te parece la invitada con la que abrimos hoy este programa? Qué delicia. No, una invitada. ¿Cierto que sí? Viviana. Sí, súper. ¿Te quieres decir algo? Quiero felicitar a la invitada. Ella te está escuchando. Gracias, Vivi. Cuéntame, abuelo, la quiero felicitar por ser una gran actriz, porque transmite alegría, transmite felicidad y es súper escucharla. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Viviana, muchas gracias. Muchas lindas. A ustedes. Muchas gracias por llamarnos y muchas gracias por estar conectadita siempre con nosotros. Un abrazo muy grande. Bueno, chao, las quiero mucho a todas. Ay, gracias, linda. Marta, es que tú tienes que entender que aquí en Medellín tenés muchas fans y muchos fans, o sea, definitivamente. Tan rico, yo quiero mucho Medellín y además fue una época inolvidable en Jardín de Antioquia, que está ahí cerquita, grabando La Bruja, porque nos internamos allá cinco meses y oh, inolvidable. Espectacular ese proyecto. Tomaste mucho cafecito. ¿Y qué serie La Bruja basada en el libro de Germán Castro Caicedo, no? Sí, 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 y grabamos allí en Jardín y nos fuimos a Fredonia, que es la tierra de las brujas. ¿Dónde tuvo lugar la historia? ¿En serio? Uy, terrible, me asustaron de verdad. O sea, siempre habrá alguien que dude, que ya no es tu mente, pero uno sabe cuando no es la mente. Yo estaba por allá, estábamos en un monasterio, un sitio por allá, una montaña en Fredonia, que es la tierra de las brujas, tiene fama por lo menos. Y estábamos en un sitio de cafeteros, pero eso había sido como un monasterio, algo así. Yo estaba en un cuarto de una esquina, eran, no sé, 12, una de la mañana, cuando sentí que así una leteva acá. ¡Ay, no! Una leteva, y yo siempre empiezo, padre, no estoy en el lugar de mi casa, Miguel Arcanza, no me puedo ser triste, yo empiezo. ¡Me muero! Yo empiezo a rezar cuando por fin pude, qué susto, santo de madre. Y entonces yo dije, no, las pelotas, y me salí, eso, oscuro, oscuro. Yo dije, no, así sea con el portero y por el portero quedaba, y a como cinco kilómetros. No, 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 yo salí en vueltas en un pareo, tocando en pelota. No, vas a asustarse, un berraco, o sea, de verdad, pálida. Cuando le doy la vuelta, a la vaina, al otro le va a estar todos mis compañeros reunidos tomando aguardiente, tocando guitarra, aparezco yo con el espanto blanca, dicen, ¿qué te pasó? Y yo me asustaron, las brujas. No, ya, y un guaro de una vez, un guaro. El pasante. Pero qué susto. Les prometo que me asustaron. Marta, tenemos llamada. Hola, buenas tardes, Adriana. Se nos puede, Adriana, las asustamos con el cuento. ¿Qué tal si le preguntamos a los televidentes que nos llamen al 268-6030 si los han asustado? A mí me asustaron una vez en Ciudad Bolívar, eso por allá también, tierra cafetera. Suroeste. ¿Cómo? En la casa de una amiga y estábamos en bachillerato y había que dormir en el piso pues porque no cabíamos. Alguien respirándome aquí al lado, aquí. Y uno empieza a rezar de parte de Dios todopoderoso. Me respiraron a decir ay, no una cosa tan real. Marta, ¿sabes qué me pasó a mí la semana, en Semana Santa en Ciudad Bolívar? Estaba yo dormidita con mi hija y eran dos de la mañana y he sentido que me han pegado una cachetada, pero cachetada. Así, cuando abro yo, ¿sabes qué me cayó? Un murciélago. Ay, no. Ay, no. Mira, ¿el grito se oyó hasta dónde? No, entonces yo soy súper controlada cuando estoy con mi hija, entonces me dice mi hija, mami, ¿qué pasó? Temblor de tierra y yo, no, mi amor, una mariposa. Y entonces voy yo como a disimular con la mariposa y empieza ese animal a volar gigantil, mi hija, a gritar, mami, me estás mintiendo, es un murciélago. Pero cachetada, o sea, ustedes no se imaginan ese animal que me cayó en la cabeza. ¿En Ciudad Bolívar? ¿En un hotel? No, en la finca de unos amigos, mi amor, una mariposa, una mariposa, yo ya iría lejos. No, es una niña que me estás mintiendo. Cuando vio esas cosas gigantes. Y que pasa con el murciélago, qué pecado. Nos están llamando de Cúcuta. Hola, Elsie, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto saludarte, bienvenida. Gracias, sí, señor, viendo el programa. Ay, qué rico, ¿y cómo te ha parecido y hoy con esta invitada? Excelente, y excelente invitada, la pido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Me da pena, me da pena. Elsie. Quiero decirle que siempre la he seguido en todas las producciones que has hecho. Considero que eres una mujer muy hermosa, además de hermosa, muy berraca, característica de todas las colombianas. Así es, Y la verdad, lo que me estaba comentando ahorita, lo que estabas comentando ahorita, de que ama la soledad, yo también disfruto de la soledad, también soy así. Y de lo que le pide adiós, yo también, adiósito, yo también le digo adiós, mándame dinero que yo sé qué voy a hacer con ese dinero. No voy a tener malos sentimientos ni nada de eso. Exactamente, ahí está, un universo ilimitado solo para nosotras. que venga. Esa es la actitud, Delcy. Con eso, con lo que dices, y te felicito, te felicito por lo que eres, por lo que has llegado a hacer. Sobre todo, muchas gracias, ha sido un largo proceso, pero ahí vamos, ahí vamos. Qué bonita esa llamada. Delcy, gracias por llamarnos desde Cúcuta, qué rico que estés lo liando con nosotros, pasa una buena tarde. Y que también cuando tenga plata también nos mande para acá, para Medellín. Vamos a tener ya la de Marta y la de nuestra invitada, y de nuestra llamada. Vamos en el yate, están invitadas al yate. Ay, qué dices, y te llamamos a la mona, no en planchosa, sino en el yate, a una amiga. Y para que me enseñes a bailar bastante, a mí me gusta, pero es que tú eres profe. Ya tenemos un abanico en todo caso para irnos para ese yate. Y la gafa, y nos lleva a Murciélago para que sepas. Marta, qué rico que nos acompañes, que aceptes esta invitación y que sepas que siempre, siempre que conversamos contigo es con toda la admiración por tu talento, por tu trabajo y por todo lo que compartes con nosotros. Muchas gracias, chicas, por este programa tan bello, por ser también cercanas a la gente, porque eso es muy importante, la cercanía, la empatía de lo que hablaban ahorita, la sencillez, es otra cualidad muy importante, la sencillez, la humildad, menos es más siempre, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por este espacio. Marta, gracias por confiar. Dios te bendiga y muchísimas gracias y qué felicidad de haberte tenido acá con nosotros en Loleando. Ya sabes, invitada siempre a Medellín y a Loleando. Les aviso cuando vaya por allá. Un abrazo, un abracito, que estés muy bien. Pues que seamos muchas más las personas que cultivemos esos valores, empatía, compasión, sencillez, como acaba de decir Marta Isabel, asombro, asombro, importantísimo. Bueno, asombro es que el tiempo huele tanto aquí en Loleando, vamos a ir a un breve corte, pero entonces ustedes alisten el teléfono 268-6030, ¿se atreven a contarnos si a ustedes los han espantado? ¿Cómo le pasó el murciélago a ella? ¿Cómo le pasó a Marta Isabel? Ya volvemos, gracias. Esos murciélagos están muy miedos. Estás viendo Loleando. ¿Cómo te parece María que si hay un tema en el que yo soy Lola, gracias por continuar con nosotros, si hay un tema en el que yo soy Lola es en el tema de las joyas y de los accesorios. Hoy, por ejemplo, estoy feliz luciendo este diseño de una chica local en piedras semipreciosas, ópalo, granate y demás. Tan linda esa combinación, Bea, como del blanco, tan bonito. Y los aretes preciosos, a mí no me pueden faltar, como digo, yo siempre los checheres, el anillo, las aretas y demás. ¿Y esto por qué? Porque les queremos compartir a continuación una nota con una diseñadora increíble de nuestra ciudad, especialmente por el concepto con el que desarrolla sus colecciones. Ella es Laura, veamos la nota. Las tendencias para esta temporada en cuanto a los complementos vienen así. Para los bolsos, tamaño petit, para los zapatos, sigue primando la comodidad, es decir, los tenis con plataformas siguen súper en tendencia. Y para la joyería viene súper fuerte todo el tema de las perlas, la joyería de animales y el tema en el uso tipo cascada o tipo capas, como los que yo tengo puestos en este momento. Para generar estos volúmenes es importante, primero, usar diferentes niveles en los accesorios y segundo, diferentes tipos de tejidos en las cadenas. Lo mejor de esta tendencia es que podemos llevar un look básico y esencial a otro nivel, generando puntos de atención con accesorios más grandes y llamativos. Gracias. Precioso el trabajo de Laura con su marca y todo ese proceso que hace a la hora de elaborar una colección. Nos escribió otra Viviana de Envigado, una nos llamó y la otra nos escribe. Me encanta este mensaje. Vivi, un saludo muy cariñoso, gracias por tu reporte de sintonía. Ella nos habla acerca de sus valores y menciona el compromiso y el amor propio. Me encanta. Mira qué hermosura porque con amor propio iluminas a tu alrededor y cuando uno se ama uno mismo, como la canción de Marta Isabel Bolaños, uno puede amar a los demás. Entonces a Vivi, gracias por esos dos mensajes de fortalecer esos dos valores. Vea, si ves como vamos aumentando la lista de cómo ser un buen ser humano. Mira, bondad, compasión, empatía, sencillez, asombro, asombro, compromiso, amor propio. Me encanta. A mí se me está olvidando el asombro, me lo tienes que estar diciendo y pellizcando, asombro. ¿Y tú cómo te asombras? Porque tú eres muy asombrada de las cositas. Yo tengo la capacidad de asombro siempre dispuesta y pido mucho eso, que no se me pierda la capacidad de asombro. Yo esa y el agradecimiento, yo soy todo el tiempo, gracias Dios, gracias por tal cosa, gracias yo todo el tiempo y hablo sola. ¿Tú también hablas sola? Yo hablo sola. Yo también hablo sola, debo reconocerlo. Ve y tan charro, porque yo creo que a veces la gente lo ve a uno y está pensando, esa tan charra aquí hablando sola. Y yo ya miro y como que, bueno, no me importa. Siguen nuestros invitados aquí en Loliando. ¿Será que están hablando solos mientras nos oyen a nosotras acá? Claro. Está con nosotros Jen Muriel, ella es creadora de contenidos, entre otros muchos roles que desempeña. Y vamos a hablar con ella sobre estos temas, manejo de redes sociales y demás. Jen, buenas tardes, bienvenida a Loliando. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú Jen? Aguantando calorcito. Uy, demasiado. Hoy ha sido un día bastante caliente. Pero es cierto que empezó como frío o fue nada más yo que sentí como frío. ¿Empezó como frío hoy? No, desde que me levanté caliente. Estás en verano eterno. Jen, aprovechemos el tiempo y conversemos sobre estos temas, porque estamos seguras de que nos ven muchos apasionados por el tema de redes sociales, interesados en aprender o personas que tienen emprendimientos y dicen, ¿yo qué puedo aplicar para mi emprendimiento en redes sociales? ¿Cómo ser efectivo en redes sociales, Jen? ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues, lo importante es ser constante. O sea, no dejar, digamos, que morir la página. Tienes que estar siempre subiendo contenido para que la gente pues no se aburra y pues estar interactuando con las personas. Jen, pero uno de dónde se imagina todos los días para sacar contenido. O sea, a veces es que yo los veo a ustedes y yo digo, por ejemplo, Bea, ya hace Rilstovatessa y ella hace una cosa, hace la otra y ellas se imaginan. Veo muchas personas y uno dice, ¿de dónde? Pues sé que tiene que ver con la creatividad, pero ¿de qué parte viene a apoyarse uno para poder todos los días generar y generar contenido que sea atractivo para las personas? Bueno, cuando yo voy a crear contenido siempre pienso en lo que me gusta a mí. Entonces, ¿a mí qué me gusta? Me gusta la moda, me gusta el baile, me gustan las bromas, entonces me voy por ese lado. Porque si te vas a ir por otro lado, ya vas a ver que no te va a funcionar. O sea, tiene que ser algo que te guste a ti y ya con eso estás súper ganado. Sí. Y tú también tienes ahí algo muy consistente con tu labor y es que estás vinculando también tu trabajo en redes sociales o lo que tú haces a esta iniciativa de apoyar a los animalitos desvalidos, a la adopción de animales de compañía, ¿cuántas mascotas o animales de compañía es que tienes? Tengo 11 perros y un gato que se cree perro, por cierto. Pues tiene que creerse perro con esa callada que tiene de perritos. ¿Y los perritos lo aman? Lo aman demasiado y él a él, pues ella porque es una gata, a ellos, a la, sí. La súper protegida. ¿Y quién manda, la gata o los perros? La gata manda. Bien, hablando, volviendo al tema de redes sociales, ¿hay alguna hora en la que uno debe publicar? A uno le hablan mucho de publique a las 7 de la mañana, publique a la 1, pues eso ya está replanteado. Bueno, eso sí va en cada persona. Digamos, yo, por ejemplo, tengo mis estadísticas, o sea, cada página tiene sus estadísticas. Tú sabes exactamente a qué horas te va mejor, tienes más interacción, tu público está como más activo. Entonces, sí, pues tú, cada persona es un mundo diferente. ¿Y tú has visto por medio de las estadísticas que a qué horas se ven más? Sí, yo estoy como entre las, desde las 3 o 4 de la tarde para arriba, todos los días. Sí, a mí me va muy bien a las 7 de la mañana y a las 5 y media de la tarde, publicar antes de las 6 de la tarde es, pero, hit, disparado. Es que yo creo que cuando están para irse a trabajar, todas están mirando a ver qué se ponen. Sí, son horarios muy buenos también cuando uno presume que la gente o va en el transporte público o está llegando a la casa y demás. Sí, los míos no van a dejar tanto, pero cuando, sí, yo he visto que a las 7 de la noche, digamos, cuando ya sí, están como el transporte público saliendo de su trabajo todos y están más activos. Sí, claro que sí. Jane, ¿qué es muy importante en redes sociales? Ser auténtico, ser cercano y la constancia, como lo dijiste al comienzo. Sí, ser constante y, como tú la dijiste, ser uno mismo es lo importante. Jane, yo quiero preguntarte algo y es un poquitico personal y es, yo tengo claro que cuando ustedes empiezan a convertirse en figuras públicas, pues, les van a decir cosas chéveres y otras veces no tan chéveres. Después de leer comentarios que no son tan chéveres, afecta realmente la parte emocional de ustedes. Bueno, te voy a hablar desde mi punto. Y desde la verdad. Y desde la verdad, claro que sí. Bueno, al principio sí era súper duro, o sea, para serte sincera, yo no soy de las que le tiran mucho odio, pero cuando me lo han tirado, sí me ha afectado bastante, o sea, me duele. Y de hecho, por eso, ya como que reviso mis mensajes muy por encimita, lo que tengo, pues, que ver así por encimita, pero no me enfoco mucho en eso porque la verdad, sí, sí puede llegar a afectar. Claro que sí. Entonces, mira, ¿por qué te lo pregunté? Porque es una invitación, a que tengamos muchísimo cuidado y hemos sido reiterativos en eso, Bea, es qué vamos a escribir, si no tenemos nada bueno que decir, mejor no lo digamos, porque de verdad, las personas eso les duele, les hace daño y no sabemos de verdad qué luchas están librando. Entonces, qué tan importante saber que si hay algo que no nos gusta, pues simplemente no lo miremos, pasemos. Pasamos de largo. Pasemos de largo, pero por favor, tengamos cuidado con lo que decimos. Sí. Jen, gracias por acompañarnos aquí en Loliando. Pasa una buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Chao. Chao. ¿Cómo te parece que hablando de eso, lo voy a contar rápidamente, anoche en mi cuenta de Instagram llegó un mensaje de esos, un mensaje que uno dice en redes sociales un hater, un mensaje odioso, pero era una de una cuenta, de una cuenta ficticia, con cero seguidores y un nombre rarísimo. Y así, un mensaje largo, si es que usted hace tantos años, no sé qué, criticaba a la gente por cómo se vestía y con mayúsculas, y yo mire la cuenta y dije, no, a esta persona no la voy a hacer famosa, no le voy a responder, ni le voy a copiar, ni me voy a enganchar con lo que está diciendo. Simplemente es una persona que crea una cuenta falsa para decir eso. Ven, si lo quieres decir, dilo desde tu cuenta real para saber quién es tu identidad y tener el valor de decir eso a la persona que se lo está publicando, le di la cuenta y dije, no te voy a hacer famoso, ni famosa, no sé quién eres, borrado el mensaje y bloqueado, y es tan sencillo como eso, dos acciones rapiditas en el celular. Y hoy debe estar tomándose un tinto esperando que digamos algo y nos lo vamos a decir, no fue, aquí no fue, no nos enganchamos. Sí, pero este mundo de las redes sociales tiene algo también encantador y es que uno se encuentra gente fascinante. Mira, Viviana, el mensaje que acabamos de leer de ella, es a través de Instagram que nos lo manda, el reporte de sintonía y demás. ¿Cómo le irá con redes sociales a nuestro siguiente invitado? Pero vamos primero a corte, vea. Como estoy de afanada, me viste. No, pero estás, pero así, es que ella ya sabía que es el último día de la semana, entonces ella está como rapidita. Disparada, ya regresamos y recuerda que nos pueden llamar 268-6030. A mí se les ha olvidado el... Estás viendo Loliando. Continuamos aquí en Loliando con todos ustedes, hemos pasado por diversos temas, de esos que nos gusta compartir aquí en las tardes en Telemedellín y que ustedes pueden conversar también con nosotros sobre ellos si nos llaman al 268-6030. Tenemos un invitado que le gusta pintar, pero en formato grande y además se ha especializado en un tema precioso y es también en una cierta suerte de arte indigenista. Entonces démosle el saludo a Frasier. Frasier, hola, ¿cómo estás? Hola, Beatriz, María Victoria, ¿cómo van? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, súper, trabajando y sacando esto bonito del arte. ¿Y tú dónde estás tan bonito que se ve eso por allá? Bien, qué bonito, ¿verdad? ¿Dónde estás? Esto es de una cadena de hostel, Masaya se llama, es una cadena francesa y yo estoy de hecho aquí en San Agustín y bueno, próximamente ahí con ustedes en Medellín en la próxima exposición que vamos a hacer ahí en el Masaya Poblado, ahí por la octava. Pero más rodeado pues de buena energía allá en San Agustín, Frasier, hágame el favor. Es como casi una humillacióncita, más o menos, más o menos, más o menos aquí, aquí en San Agustín, aquí, allí. Aquí nomás en San Agustín con esta maravilla, la gente de San Agustín, la puesta que hacen mis amigos, la cadena magnífica y hombre naturaleza, esto tiene que venir, Beatriz María Victoria. Encantada. Listo, acepto. Frasier, músico, pintor, compositor, un artista integral que además nos sorprende con estas obras de arte maravillosas. Tan bella María Victoria, sí, hacemos casi toda la parte en el arte, manejamos la pintura, literatura, música conceptual como tal y también ahorita estamos interviniendo en la escultura más experimental. Qué bueno, y cuál es ese punto de partida que tú siempre buscas para elaborar tus obras, digamos, como ese impulso, sí, ese impulso que te lleva a decir por aquí es esta pieza. A ver, bueno, la pregunta es como bien relevante. Mira que cada algo tiene y cada obra tiene su historia. Cuando es en la parte plástica, por lo general, sí, debe existir un plus como tal, pero el cual lo es la arfonía, el estado, las sensaciones, eso nos va llevando una obra con otra. Pero la verdad, eso es más bien de momentos. María Victoria, Beatriz. Pero de momentos está relacionado con las emociones o de momentos con las emociones. Por supuesto, hay días que no me levanto y no quiero pintar. De hecho, duermo hasta tarde, entonces, en el momento que me llega como el impulso, ahí comienzo a trabajar. Hay una conexión profunda con el tema de los indígenas. Sí, bastante. Quise tomar, a ver, esto es bien largo porque quise tomar ahora y retomar el tema como tal y quiero desde La Pampa hasta Alaska y tomar esos temas de indigenismo, pero siempre lo he tomado. Esto no es nuevo, de hecho, comencé con la parte abstracta, ahora voy con una parte más figurativa, donde queda más reluciente la obra y mirábamos esa parte. No siempre le he apostado desde la música y por eso ahorita lo que estamos haciendo estamos trabajando en un tema que se llama artefonía. ¿Y en qué consiste artefonía Frasier para que les contemos a nuestros televidentes? Bien, es bien interesante. Mira, es la combinación entre el arte y la música. Ah, qué nota. Es como mostrar, sí, y debe ser así, como mostrar la obra diferente desde el punto de vista plástico y es la capacidad en este caso, que mi Dios me la ha dado, por supuesto, es la capacidad de color y pintura más los dotes de compositor porque de hecho también soy músico y creo música y es como el complemento narrativo de la obra para llegar de una a otra forma a un sentimiento o a un origen que es lo que estoy buscando en mi identidad de las obras. Pero entonces espérame para que nuestros televidentes nos puedan entender a lo coquito como me gusta a mí. Entonces hay una obra y a una exposición y a eso le empezamos a poner una musiquita y empezamos a inspirarnos a través del color, a través de lo que hay. ¿Es eso más o menos? Sí, como dicen por acá, la tiene caliente. Bueno, es lo siguiente. Está cerquita más bien. Está a la vuelta de la... Se está acercando. Se está acercando. Estamos a la vuelta del poblado. La siguiente es la cosa, la cuestión es si poner la obra como tal y entonces ponemos la obra en la exposición, apagamos luces y hay algo muy particular con la obra que con luces de neón entonces los colores comienzan a darle cambios. Comienza el azul, se vuelve blanco, el blanco se vuelve rojo y eso es interesante. A eso le agregamos que la exposición no sea como tal, sino que le vamos a poner música en este caso si la apuesta del tema es indigenista o a origen, entonces le hacemos instrumentación de hecho para cada obra y para cada obra va también un tema que en este caso se va a volver por el dialecto quechua. Entonces me parece interesante la apuesta de la obra en el centro. Claro que sí. Frasier, ¿por qué te gustan estas grandes dimensiones en las que esos rostros y esos colores se ven sobrecogedores? A ver, siempre me ha gustado yo, bueno, a pesar de que soy chiquito y rico, pero me la gozo. Me gustan los espacios grandes. Se cae lejos y se mata. Me gustan los espacios grandes porque en los espacios grandes puedo plasmar y reflejar mucho más mi obra. Entonces no me veo, no me cuadriculo de pronto en un formato pequeño, no me gustan los formatos grandes y siempre como en la búsqueda y en estos momentos estoy en la búsqueda de la obra como tal, por eso vamos con una muy buena obra a propósito, invitadas, ya les haré llegar la fecha, primero Dios, para que nos acompañen en el poblado ahí en Masaya, Hostel Medellín. Si en este momento algún televidente tiene un hijo o una hija y que le está diciendo todos los días, mamá, yo siento que el arte es lo mío, me gusta pintar, me gusta la música y el papá y la mamá le dicen, por ahí no es porque es que mejor dicho usted tiene que hacer esa otra cosa, ¿qué le diríamos a ese papá o a esa mamá? Yo le diría al papá o a la mamá que se viniera en primer lugar aquí, que se metiera a una ducha y que realmente lo escuchara porque mira, con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando y en el mundo y todo lo que estamos viviendo es interesante volver a apostar a nosotros mismos y realmente el arte es lo único, Beatriz, María Victoria, lo que nos deja este mundo y con todo lo que estamos viviendo es realmente la única expectativa a la que podemos llegar como seres humanos. Entonces le diría a esos padres que pues con el respeto porque me van a sacrificar que están totalmente equivocados, uno aquí en el arte encuentra lo que el mundo como tal no le brinda, encuentra su espacio, encuentra la tranquilidad, bueno, muchísimas cosas se encuentra en el arte. Es importante apostarle desde los chicos y las generaciones, de hecho Pitalito porque soy laboyano, muy buenos artistas, compositores, músicos, pintores, esto es una gama de artistas. Entonces, para mí ha sido muy fácil de hecho todo esto que soy, todo gracias a Dios hablo de la parte del arte, se la debo a mi madre porque en mi casa siempre existió el arte. Frasier, gracias por esa invitación a que los padres tengan esa actitud frente a los hijos. Imagínate que desde ahorita con nuestra primera invitada la actriz Marta Isabel Bolaños estábamos hablando de espantos y ella cuenta que aquí en Jardín Antioquia la espantaron. tú eres de Pitalito, Huila, ¿alguna vez te han espantado? Bastante. Ay, no hombre. Tengo historias desde, hay aquí en el Huila de hecho tenemos muchos sitios turísticos y unos pueblos divinos, de hecho tuve un susto muy particular no hace mucho en Paicol, un pueblo de Huila hermoso, también cordialmente invitadas. También digo que sí. Claro que sí. Y salí de hecho como a medianoche veníamos con un amigo y bajábamos de las cabañas de un gran amigo que tengo ahí en Paicol hacia el pueblo que está como a diez minutos y en el recorrido era como las doce de la noche y fue impresionante porque veníamos los dos en el carro y hubo un ruido pero es fenomenal terrible, pensé que el carro, algo se había caído del carro. Más adelante le digo a mi amigo venga, ¿qué pasó? Dice, no sé, pero está como raro nos di un miedo de nada y finalmente salió un conejo pero no el conejo de Alicia, era un conejo blanco normal, pues muy natural, muy criollito pero eso, había una connotación con eso pero fue bien, bien, bien horrible el suceso. Y era un conejo de verdad, ¿no? Muy miedoso. Sí, era un conejo de verdad, no, de hecho ahí hay cuentos y mitos sobre esa parte de Paicol y porque allá hay una cueva muy linda en la caja de agua y siempre se habla de esos lados pero sí, lo viví, lo viví en el momento pero fue bien, bien difícil. Impresionante, Frasier, gracias por acompañarnos y que pronto puedas estar aquí en Medellín con tu exposición. Amén, ahí si Dios lo permite ya el próximo mes le estaré haciendo llegar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos. María Victoria, un abrazo muy grande para ti. Feliz tarde. Nos vemos pronto. Tan bellas. Gracias. Bueno, yo sí espero que la próxima semana, yo no me voy a quedar con este tema así, que la gente nos siga llamando y nos cuente historias, ¿no? Porque es que hay historias muy chéveres. Hay historias muy chéveres y que uno dice, hay unos mitos urbanos impresionantes acerca de eso, mira lo que cuenta Marta Isabel. Y bonitos, porque además nos llenan de magia. También puede ser uno un espanto sino una presencia bonita, una presencia blanca, luminosa, de esas que tienen buena energía. Un tema para la próxima semana para que lo preguntemos a nuestros televidentes durante toda la semana. Para que nos llamen, esto se acaba muy rápido, qué tristeza, pero los vamos a esperar la próxima semana en Loliando, porque aquí están esos temas de los que ustedes quieren conversar y nosotros queremos compartir con todos ustedes. ¿Cómo estás de la espalda, María Victoria? Bien, gracias. ¿Por qué sabías? Ah, porque yo ya te conté. No, pero una pregunta. No, regulimbis. Regulimbis, bueno, entonces deberías quedarte viendo el programa que viene a continuación aquí en Telemedellín. Porque es a mover los huesitos y van a hablar exactamente acerca del dolor de espalda, cómo cuidarlo y cómo mejorar. Así que aquí en Telemedellín lo liamos, nos divertimos, pero también nos cuidamos. Cuídense mucho este fin de semana, María, tú también, juiciosa. A cuidarnos, a protegernos, porque eso también significa amar a los nuestros. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Mucho tapabocas y mucha ventilación durante estos días en casa. Nos vemos el lunes. Hasta pronto. Yo pensé que era que me había desacordado porque me había dicho que me estaba veniendo.